Música Además no más había, no había pues, ahora ya hay pues cocina, agastro, antes no había, más antes era fogoncito nomás, fogón nomás se cocina, hasta los fincados, fogón nomás, los mitanes tenían que venir en sus bolitos, en sus bolitas cargados de leña, con su ollita de barro, ahí puesto, con su ollita de barro, y ahí tenían que cocinar en su ollita de barro, se iba hasta ahí en su soquera, ahí se lo vaciaban, la olla se lo dejaban así, ni un besito, pero así han hecho estos rincados haciendados, se lo llevaban así, después un montón de platos bajaban también para que la vean, grave han hecho sufrir aquella vez, por eso la gente campesina, era como un animalcito, no tenía ni voz ni voto, para entrar a los campesinitos a la ciudad, prestación vial, pagar, nos mandaba a este, esa luma de Jampato de Ay, sabía mandarnos, comarse, a disparar, había hace un redondo esto, hay, al medio, hay que disparar, el que viene de una ponteña, mi primer esposo ha muerto, ha muerto, antes que llegue 52 ha muerto, era Luis Vilca Foronda, ahora de este es de mi hijo, mi hijo, Mario Cordero Foronda también, son familias nomás también, ese ha sido diputado, ya, el MNR, era diputado, este no fue Chávez, o sea, era ministro de asuntos campesinos, ministro de asuntos campesinos, puro camba se ponía, pues, como era camba, no había, pues, entonces su papá de mi hijo, este Mario Cordero, hablaba, pues, a Inmará, por eso la han llevado de autoridad al este, al ministro de asuntos campesinos, en allá su autoridad. Entonces, una vez que se asentó Víctor Paz, ya había dos, una puerta para los campesinos, ya los fincados, así nomás habían sabido viviese, en nada de, ni comprar nada, el lugar que me da, ya, desde aquí, desde aquí, por ejemplo, este metedeno, igual, tal Unhaun Clavel, el Clavel no tiene nada, por eso después de esto se ha escapado, Hacienda, Hacienda Clavel, a veces lo que hacían, a su criterio nomás se elegían, si habían sabido hacerse, ni compraban nada, todos los fincados hayan hecho eso, quitando esos terrenos de los campesinos. Eso ha puesto bien el MNS, ya, devolver sus tierras a los campesinos, así. Entonces, cuantos fincados ya lo han desabandonado, hasta, aquí se habían hecho, Hacienda, hasta los Lébanos, de otra nación, habían venido a Villeneza. Ellos, pues, las leyes, el Víctor Paz, el Marcelo Suárez, el Anselo Suárez, era vicepresidente. Al escuchar lo que sufre la gente, un humano como sufrimos, uno tiene sentimientos, no es posible que traten así como a un animal. Ahora, ¿por qué estas cosas? A ver, por ejemplo, García Mesa, un matón, este, Arce Gómez, los dos, han hecho un golpe. No tenía que caminar dos, tres personas. No tenía que caminar. Bajo, bajo de su brazo con su testamento, así. No tenía que caminar. Uno de mis hijos ya, incluso me lo, había estado viendo con su amigo, me lo habían disparado aquí, herido. Ahorita estoy en el tracelo ese mío. Grave era. Nadie se lo lleva con interés, cuando uno quiere estar en libertad. Solamente en libertad, uno más se quiere. Uno está así, masacrado, oprimido, de esclavo. Estar tranquilo, uno eso quiere. ¿No es cierto? No es por el, por el interés. Ay, claro, habrá gente, mañanas, por el interés. Por el interés, se adaptan. ¿No? Hay otras personas no tendrán sentimientos. Así que se rían, se alegrarán. Pues, ahora mismo, protesta. Ahora, después, ya veo elecciones, ya se elegían. Antes nada, a su querer, a su criterio lo hacía. No más antes de los partidos, una mujer, era animal, no más siempre. ¿Quién ahora ha puesto eso? Una mujer que, digamos, se verdadaron, el MNR. El MNR ha puesto, que las mujeres que ya sabemos votar, eligen, porque es a favor de los campesinos. Ha abierto camino para los campesinos, ha puesto colegio para los campesinos. ¿Acaso antes era así? Prohibido. Uno que se va a querer leer, prohibido. Se van a querer, por eso mis hermanos no sabían leer, ni escribir, o sea, muertos. ¿Por qué? Porque era prohibido. Pobre que sepan, la lengua se les va a cortar, el ojo se les va a sacar. A ver, ¿cómo lo han hecho al Marcelo Queroz de Santa Cruz? Al padre Luis Espinal. Así. Por lo que hablaba al pagrecito, era periodista el padre, el padre Espinal. Por lo que hablaba, comunicaba en la radio, han tenido que sacar la lengua en el matadero. La habían matado, de ahí la habían ido a votar a Chachcala. Se han hecho pues cosas. Por eso esas almitas, yo me grito de esas almitas. Siempre dirán, como la han sufrido aquí. Pues lo que reclama uno, tiene que ser hace, es el gran delito. Ahora, ahora sigue habiendo odio para los campesinos. Ahora, el Carlos de Misa, esa persona es otro, así va, puede entrar de precedente, igualito puede hacer. Como nosotros en el canto vivíamos, siempre éramos objetados. no tener esa libertad. No tener esa libertad. Toda era delito. Ahora eso, ahora los colegios han puesto el Evo, por eso le odian a los, toda clase de Colombia, le están haciendo frutero. Pero no es así. El dios sabrá juzgar. No es así, las colombias que lo hacen, que es un cobarde, que es un, este, como dicen, corrupto. De todo. Ahora, fraude. ¿Dónde está el fraude? ¿Por qué nos muestran? Aquí está. No hay ningún fraude. No pueden comprobar. Eso da rabia. ¿Por qué mienten? Fraude. A ver lo que dice. Un gigante fraude ha ganado. ¿Cómo pueden permitirse? Otras naciones han venido a consolar. Eso también será así. Ahora, ahora, como dicen, no hay da golpe de, no hay da golpe de Estado. Era suerte. ¿Quién ha preparado? El tamacho. Bien preparado a venir de Santa Cruz. Con su carta de redoncha. Ya, para que, que se abandone, para que salga. Entonces, para evitar, o sea, ha tenido que salirse, el Evo, se nos podía haber matanza. Se se caprichaba, ¿no es cierto? Se va a estar en el Palo de Sur, la gente también a veces ha ido, y ya pues, no se había matanza. Por evitar eso, me parece que se ha ido. Yo puedo dar ese mensaje, que, que sigan como están ahora los nazistas, así, porque se nos va a volver y van a pagar los hijos que tienen. Yo pienso eso, pero quizás no va a haber eso ya, porque ya saben leer, hasta la sociedad hay. Así que no tienen que humillarse, tienen que ser fuertes, no tienen que hacer dominar ya. Ahora que está ya abierto, ya hay garantía para los campesinos, ya hay. Estos siete partidos también están ahorita contra el MAS. Esos quieren unirse, pero no pueden también. Van a volver para hacer eso. Esas cosas han pasado. Así que la gente que esté preparándose para seguir, como ahorita está siguiendo así. solamente en libertad no más se quiere.